Adicto a las redes sociales. Este es el sugerido para una limpieza digital redes sociales. Cada vez está más normalizado el depender de los celulares durante todo tu diario vivir. Revisar continuamente las redes sociales es un hábito que las personas han adoptado hace un par de años y si bien puede traer varias consecuencias, pareciera no importarle a nadie, porque la adicción a las redes es un problema que sigue latente en nuestra sociedad. Argumentos para estar pendientes de las redes sociales son varios. Informarte, trabajar y por entretención. Son las formas en que usamos las diversas aplicaciones día a día, por lo que tampoco se trata de no revisarlas nunca más. Pero los expertos sí indican que hay un tiempo estimado para desconectarse que puede ser beneficioso. Según un estudio publicado en la revista de Estados Unidos, Ciberpsicología, Comportamiento y Redes Sociales en mayo de 2022, sugieren que desconectarse por una semana de las redes sociales es lo suficiente para mejorar tu bienestar. Desde el estudio explican que las redes pueden afectar mucho a la salud mental de las personas y que estar una semana lejos de ellas puede hacer que los individuos tengan autocontrol conciencia sobre el tiempo y le den espacio a pasar más tiempo con sus familiares o amigos como también retomar actividades que habían dejado de lado. La directora del Centro de Tratamiento de Adicciones de Madrid llamada Orbium, Marían García, en conversación con el país, enfatizó en el cómo las personas pueden llegar a sentirse mejor. Comillas tu autoestima empieza a mejorar y se modifica el estado de ánimo, realiza cambios que te hacen sentir mejor. ¿Cómo saber si eres adicto a las redes sociales? El psicólogo José Tamayo Hernández, dio un ejemplo claro para empezar a dimensionar esta dependencia a internet. Cuando el usuario no es capaz de controlar su acceso, sintiéndose impulsado a hacerlo cada vez que siente el deseo o tiene locación para ello. Y cuando congueva al incumplimiento de obligaciones, compromisos y planes, o arrastra al aislamiento social y el abandono de la comunicación presencial.